Nos vamos a mostro con Alberto. Alberto, buenas tardes, ¿cómo está la cosa por ahí? En gestión a Radio Galicia, el punto deportivo, desde el minuto uno, pasión por el deporte. Al Prezi o a... Hola Prezi, enhorabuena, eh. David, pues estelo... Muchas gracias, de izquierdo costillo. Oye, costó trabajo, eh. Impresionante. Costó, pero... Carlos Fernández. Estos chavales se merecen todos. Y Diz... Sí, Diz... Así, así, vamos con un... Este es el cantamiento en una tarde, es pendida. Ni un calor, ni un frío. Está estupendo pasado a los fríos. Central es David, Cisestelo. Y lateral izquierdo, Cotilla. Luego, medio campo, Sergio. Pablo Fernández. Gaby, y Diz. Y arriba, Conoqui, y Diego. En gestión a Radio Galicia, Laberinto Deportivo. El minuto uno, pasión por el deporte.